Mis productos preferidos de Bonpreau Esclat. Me gusta su colección de básicos marca Blanca, sobre todo porque hay trigo sarraceno en grano y en harina, o semillas, aunque conviven con las de Cocesta, que también me gustan. Tienen infusiones de yogui tea y un nuevo sellovío de básicos más frikis, como la espirulina en polvo, la alga con proteína y quelante de metales pesados junto a la clorela y mirad cuántas cosas más. Y lo mejor de Bonpreau es que tienen fruta y verdura de Manz, una cooperativa social de productos ecológicos que inserta jóvenes con dificultades.